Por ahora aquí en el charrúa, bastante lento Mauri. Sí, cada pelota dividida igual, se juega como la última, se tranca con los dientes apretados, pero ha estado bastante trabado el arranque del partido, muchas pelotas afuera, jugadores en el piso, todavía no hay movilidad. Acá la tiene De Los Santos, se remate el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca me subió! ¡Gol! ¡Gol de Racing, golazo! ¡Golazo espectacular, maravilloso de lo mejor que en este momento hemos visto en este campeonato, en esta primera rueda del torneo de ascenso, agarró la pelota del 14, dijo que era en movilidad, mire cómo le pegó, la clavo en el ángulo, gana Racing en 11 minutos, Racing 1, Ramplacero, bombazo de desayago hasta aquí, hasta el Parque Rivera. Y por algo se lo trajo Damián Santín de Villa Española, y lo trajo para acá, y Eric De Los Santos es el que agarra la pelota en 30 metros y termina sacando un derechazo tremendo. Se llena el botín derecho y termina la pelota pegando prácticamente sobre el palo derecho a la foria, es el que vuela, pero inalcanzable la pelota para el arquero, y en 10 minutos de juego gana el equipo de Racing un tanto contra cero. Sport 890 más, mucho más. Acá la maneja Ramplacero, la pelota la va pidiendo el número 24, Fachin no se la dan, meten el cambio de frente para el colombiano Berríos, domina Berríos que va, tensión, acelera el colombiano, encara el pase al medio, gol, 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 de Ramplacos Unions apareció Pereira, tratando de buscar la pelota, pero finalmente Vila, es el que termina empujando el balón, los dos, los dos pesados en el área luchando, y finalmente Vila, la vuelta de la vida para Adrián, que en un momento se había lesionado, parecía que no iba a seguir, pero finalmente encuentra el empate, todo previo, una hermosa corrida maravillosa del tren Bolt, que arrancó su función por la banda, pase al medio, Vila gol, encuentra los 32 en el empate, Ramplacos Unions, Racing 1. Lo que juega este muchacho Vila fue el que arrancó la jugada, el que termina abriendo por la derecha para que aparezca Berríos, que con una bicicleta, se saca a su marca de arriba, que era Fabián Pires, y en el desborde, termina levantando el famoso centro de la muerte, centro rastrero con potencia, para que aparezca nuevamente el número 8, que había iniciado la jugada, y que con el arco libre tuvo que solamente ponerle el botín derecho, y de esa manera, conseguir el empate para el pica piedra. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá la tirar Racing la va pidiendo por el medio, la va controlando y va dominando Millán, la terminó regalando para Berríos, se viene el colombiano, encala el colombiano y va, enciende el tren y sigue Berríos, va Berríos, de la punta al medio, es un golazo, el colombiano tocó hacia afuera, viene el remate al arco de Pereira, vagó a los y pateó, GOOOOOOOL! 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 Derraba los juniors, notable golazo de Pablo Pereira, pero todo gracias al tren, a la locomotora, al volt del fútbol de la B, a este velocista atleta, y se macaban los sinónimos, que es el colombiano, el antiguo genio Berríos, que encendió la máquina, escapó de uno, de dos, de tres, lo dejó solo a Pereira, que después, desparramó un hombre en el área, la acomodó para la pierna hábil, y la coloca contra el palo, gol del huevo Pereira, gana Rampla 2 a 1, todo, todo obra y carbón de la máquina, del tren, de como quieren llamarle, Berríos. Golazo por donde se lo mire, primero el que pierde la pelota, es Millán, y el que la recupera es Berríos, que arranca a correr, que se saca a dos hombres de arriba, y empieza a enganchar hacia el medio, de izquierda a derecha, y cuando engancha hacia el medio, ve que no tiene espacio para rematar, y el que estaba solito, que se había abierto muy bien, era Pereira, a él le dan la pelota, y él es el que se mete en el área, hace que va a rematar de derecha, termina controlando y enganchando para la zurda y de zurda, la pone contra el palo derecho de Lucero Álvarez, y le da la ventaja, en este segundo tiempo a Rampla, que gana 2 a 1. Sport, 8.90, más, mucho más. 095-149-196, arroba, Mates Ortiz, en Instagram y Facebook, la regalaron, y se viene a Rampla con Santi Rodríguez, tocó para Pereira, solo por derecha, solo por derecha, el 7, la pelota va para Bravo, la tiene Bravo, que va de la punta al medio, en cara, sigue Bravo, tiró el bulto, Bravo, y acá la pelota la tiene Racing, pero la vuelve a regalar, y le va quedando a Díaz, se florea, en la mitad del campo de juego, Gastón, sigue Díaz, ya no se florea tanto, porque lo marcan entre dos, juega para Charles, el cheque mete el pelotazo, salta a Diana, sin referencia, cabecito, tocó para, acá aparezca Juance Rivero, presiona Bravo, la revienta a Diana, siempre seguro el zaguero, la baja el Goro, la controla el número 8, lo manda a correr a Barreto, gana la posición, puede estar en el empate, puede estar en el empate, Barreto, 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 GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, AMARGA VESUBIO, GOOOOOOOL, Racing Barreto, aparece la ley del ex, como lo dijimos hoy, el es Rampla, aprovechó el mano a mano, y definió notablemente, por los años de Fernando Laforia, encuentra la igualdad, la cualita, Racing 2, Rampla 2, en 36 minutos de partido, que trabajador que es Borosito, él no se genera ninguna para él, y la genera todas para sus compañeros, en la mitad de la cancha, es el que controla, de espaldas a la defensa, y cuando gira, la pelota se la pone a Barreto, que lo pone a correr, que controla muy bien el número 20, y cumple con la ley del ex, cuando queda mano a mano con Laforia, utiliza el recurso del puntín, puntea la pelota con la derecha, y le da el empate, prácticamente, sobre el final del encuentro, la escuelita de Sallago. Sport 890+, mucho más.